Si viene aquí a este foro, o vienen a este foro, personas que afirman haber sido estafadas por tu hijo, con tu ayuda, con mi ayuda, no, pero ¿por qué con mi ayuda? No sé, yo creo que... Si yo lo acabo de decir, se le dio carrera, se le dio educación a él, a mis tres hijos. ¿Quién podría decir eso? ¿Quién podría, verdad? ¿Yo cómo lo voy a enseñar a estafar? Al contrario, por eso se le dio estudios, para que trabaje, no para que estafe. ¿Qué pasa, la estafada? Angélica, amiga del hijo y de la madre, a quien él le ofreció ser socia de su mujer a cambio de dinero que le dio, ¿o no? Buenas tardes. Yo estoy muy enojada con Eduardo. Me dijo que me quería como socia de un negocio, similar al que tiene Sandra. Me dijo que yo pusiera 10 mil pesos para conseguir un local y que Sandra iba a poner todos los productos. Yo le di ese dinero y me dijo, espérame un mes, voy a conseguir el local. Ya pasó un poco más de un mes, no me habla, no me contesta. Pasé por el local que él me dijo que iba a ser de nosotros. Es una carnicería, Laura. ¿Qué está diciendo ella? Sí, y pregunto, ¿conocen a Eduardo? Aquí no sabemos nada de Eduardo. Yo confío en él porque Sandra es una mujer emprendedora. Todas las mujeres de la colonia... Laura, yo conozco a Eduardo y a Lorena. De muchos años, Lorena tiene un problema con sus hijos y que los cuida demasiado. ella es mi amiga o mi conocida, porque ahora me dice que yo me voy a meter con su hijo. Eso no es cierto. Pero mi hijo nunca te ha hecho caso. Si yo lo veo como si fuera mi sobrino, ¿cómo voy a querer meterme con él? Qué lástima, qué pena, de verdad, señor. Esas madres que por sobreproteger a los hijos los convierten hasta incluso en delincuentes. Yo le di 10 mil pesos. Yo soy madre soltera. ¿Tú sabes qué trabajo cuesta ganarse el dinero? Confía en él. Me dijo, ya está el local, ya está todo. Voy, pregunto, no lo conocen. ¿Y tiene el sinistro? No la conoces. Sí la conozco, pero no es cierto lo que ella dice. Claro que no. Claro que no. ¿Laura? ¡Cámaras escondidas! Le guardo para ver qué es lo que está pasando. Yo ya le di los 10 mil pesos y está desaparecido. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, este, bien, ando aquí en la calle haciendo unas cosas, dime. Oye, pues es que ya se cumplió un mes y no sé nada. Yo ya te di los 10 mil pesos para lo del negocio y no sé nada de ti. Dime, ¿qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que ya fui a parte local con el dinero que me diste, vi un depósito y adelanté una renta. Entonces ya está apartado el local, pero falta lo de la inversión. Sí, pero ¿cuál local? Porque yo ya pasé por el local que habíamos quedado y ya es una carnicería. Yo necesito saber qué es lo que pasa si no voy a hablar con Sandra o con tu mamá para que ellas me digan. No, mira, con Sandra no tiene nada que ver porque yo me dedico a lo administrativo y lo del local pasa que, pues sí, ese local no estaba bien y mejor me puse a buscar otro, pero como tenía que apartarlo ya, ni te avisé nada. Ya ocupé el dinero, ya lo di, ya está apartado, ya es un hecho, ya nada más faltan los 5 mil que te estoy diciendo para la inversión. Ok, solo te pido que me mantengas informada. ¿Qué está pidiendo? Si tú a mi casa... Oye, no, 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 estás haciendo mil locas a los chanchulos, ¿te vas a dar dinero con tu hermana? ¿Puedes ser delincuente, acaso? No, no cupé mi... ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa así sabiendo que este es mi sueño? Usted no se metas a la ahorita. Por eso te digo, Laura, que cómo lo maltrata a ya no tienen delincuente. ¿Ustedes escaparán a pura delincuente? Ay, sí, súper mal, tanto que eres un pincha delincuente, ¿no? ¡Claro! Oye, a menor, es ni delincuente. Ay, pues yo no veo muy delincuentes, me dije a ella, me dije a ella, me dije a ella, ayúdame por favor, para que les pueda explicar, mamá, permíteme, te quiero explicar, déjame explicarte, déjame explicar, déjame un segundo, vamos a sentarnos, que yo no puedo gritar mucho por mi cara, que parezco Kiko, ya lo dije, a ver, lo que estamos viendo es evidente, eres un estafador, no, no, no estaje a nadie, no estaje a nadie, A ver, si era la idea, a ver, permíteme, yo estoy viendo cómo estás creciendo, ok, yo no tengo dinero, yo no tengo trabajo, yo no tengo para invertir contigo, sin embargo, yo quiero que tú crezcas, ahora, si bien la señora Angélica, que dice que se siente mi tía, decidió apoyarme sobre el proyecto que yo le planteé, yo le dije, ¿qué te parece? Dice, mira, mi esposa, está en este negocio, está invirtiendo, le está yendo bien, invierte un dinero, y nosotros vamos a hacer que ese dinero crezca, yo no te lo dije a ti, porque eso era una sorpresa, ok, eso era una sorpresa para ti. Por un día de los enamorados, Laura, y yo confío en él, ¿por qué? Porque no es con la historia, Lorena, permíteme, Lorena, yo confío en él, porque todos en la colonia conocemos a Sandra, ¿cómo ha sabido salir adelante? La admiramos por su trabajo, porque ella es autosuficiente, pero él nada más no hace nada, estafa a la gente, tiene el descaro de pedirme otros 5 mil pesos, esos 10 mil pesos, yo lo sigo, no, permíteme, Yo te lo explico, no, permíteme, yo te he sido de 2, 3 mil pesos, señora, por favor, porque me está haciendo volver, de verdad que tengo ganas de ahorcarla. Laura, ese dinero... A ver, ¿cómo la señora puede justificar a un hijo estafador diciendo que seguramente era porque la señora se quería acostar con él? Para nada, Laura. ¿Qué es esto? Para nada, Laura, ese dinero era para un curso, para mis hijos, para sacarlos adelante. ¿Pero cómo te ocurre también darle a esto? Porque yo confío en él, los conozco de años. Estamos viendo que aprovechando de todo esto, él saca ventaja, ¿verdad? Mucha. Y estafa a la gente. ¿Ves de dónde saca el dinero para pagar? Esa es la única persona con quien yo le he propuesto ese negocio. Eso no es cierto, Eduardo. No hay nadie más, no existen más personas. Eso no es cierto. La inversión ya se hizo, el dinero lo ocupé para lo que le dije, solo faltaban 5 mil más para invertir en los productos que Sandy se encarga de distribuir y de emplear. ¿Dónde está el tarjeta? No existe la mercadotecnia. Ya te llevarían de eso. Y sigues engañando. Apenas lo voy a apartar. Laura sigue engañando a las mujeres. ¿Qué te haces de mercadotecnia? Por eso estudió mi hijo. Claro. Muy bien, señoras y señores. Mi madre decía, gallina que come huevos, aunque le corten el pico. Y yo siempre he dicho, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Más aún con madres como estas que solapan todas las porquerías. Todas mis conferencias que he dado alrededor de muchos países hablan ni un solo golpe, ni una sola infidelidad. Porque yo, Laura Bozzo, durante 30 años y todos los años que tengo de vida, he podido ver que el hombre que piensa con el pájaro, no cambia, señoras y señores. Nunca cambia, señoras y señores. Tan es así que nunca cambia. Primero, aquí demostramos que no limpia, que no hace nada. Aquí te estafa a las mujeres. Y lo sigue siendo. Pero, ¿qué crees, mi amor? Pero, ¿qué crees? Yo no soy de creer, la verdad. ¡También te engaña! ¡Que pase el amante! ¡Berenice! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es ella? No sé. ¡Ay, claro que la conoces! ¡Claro que la conoces! ¡No te hagan! ¿Quién sabe quién sabe? ¿Quién es? El señor empoderado, trabajador, que era soltero, que no tenía hijos. ¡Ven, si se me llega! ¡Ven, si se me llega! ¡No, no! ¡Ven, si se me llega! ¡Ven, si se me llega! ¡Y encima me niega! ¿No me lo dijiste? ¡Yo no la conozco! ¡Me estás dejando! ¡No me estás dejando te de ella! ¡Llevamos tres meses de relación! ¡Tres meses de relación! ¡No! ¡No! ¡No me la conozco! ¡No me la conozco! ¡No me la conozco! ¡Veme bien! ¡No! ¡No! ¡Cuando nos vamos, no me conoces! ¡No! ¿Qué fue lo que te dijo, mi amor? ¿Qué fue lo que te prometió? Que se iba a casar conmigo, que le iba a quitar a los niños a su esposa, porque ella se había ido con su amante, que era una mujer cualquiera, que se metía con uno, con otro, y que lo habías dejado por otro hombre. ¡No es cierto! ¡Eso está bien! ¡Bonita tu historia! ¡Qué cariñita tu historia! Cuéntame, ¿cómo le gusta que lo abracen? A ver...